¡Súpera! 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 Y una luna tropical Una noche seria Una roma con un bosque de piscina Una fórmula secreta Que llegó esta locura Una isla mi mano se me va ¡Súpera! 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 Si no te encuentres la pared Sino hay que andar Se tiene un poder en tu cabeza Es la pobre en tu cadena Y yo lo soy si lograr De cadena incendiaste el mar ¡Súpera! 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 Que me pude, me pude a mi ciudad, a porque te me pude, a tu mar de la ciudad. Que me pude, me pude a mi ciudad, a porque te me pude, a tu mar de la ciudad. Que me pude, me pude a mi ciudad, a porque te me pude, a tu mar de la ciudad. Que me pude, me pude a mi ciudad, a porque te me pude, a tu mar de la ciudad. Que me pude, me pude a mi ciudad, a porque te me pude, a tu mar de la ciudad. Que me pude, me pude a mi ciudad, a porque te me pude, a tu mar de la ciudad. A tu mar de la ciudad sop欸 A tu mar de la ciudad se me pude, me pude, a tu mar de la ciudad. ¡Gracias!